La policía capitalina detuvo a dos sospechosos de nacionalidad colombiana y venezolana, respectivamente, por el intento de robo en la residencia de la ex primera dama y actriz Angélica Rivera, uno de ellos, lesionado de bala por personal de seguridad del inmueble. Informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, refieren que los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves, en Avenida de las Palmas 1325, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Información relacionada, Angélica Rivera confirma separación de ETN. Dicho inmueble tiene conexión con la llamada Casa Blanca, localizada en la calle de Sierra Gorda 150. La captura de los sospechosos, José Alberto G., de 31 años colombiano y Fidel Ernesto G., de 35 venezolano fue realizada por personal de seguridad interna de la residencia. De acuerdo con el informe, al ser descubiertos en la residencia de la ex primera dama presidencial, opusieron resistencia y agredieron a los guardias, por lo que uno de los sospechosos resultó herido de bala y el segundo por golpes. Una vez sometidos, los vigilantes solicitaron el apoyo de la SSC, por lo que uniformados del sector Chapultepec acudieron al llamado de emergencia. Ambos sujetos fueron entregados a los oficiales, quienes antes de trasladarlos a la agencia del Ministerio Público, solicitaron una ambulancia para llevarlos a un hospital donde recibieron atención médica. Aún no se ha especificado el monto de lo robado, pero el personal de seguridad de la residencia logró recuperar el botín, principalmente joyas. Sin embargo, dos guardias y una empleada doméstica comparecieron en la Fiscalía de Miguel Hidalgo en calidad de testigos y para formular la acusación en contra de los inculpados. En próximas horas, ambos detenidos rendirán entrevista, declaración, a elementos de la policía investigadora y ante el agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria por robo a casa habitación con violencia.